¿Cuál es la situación de la selección de la selección de la selección? Es una irresponsabilidad que a veces, bueno, yo creo que al equipo un poco no, porque el equipo ha mantenido la tranquilidad durante toda esta preparación, a raíz de que uno tenga familia y la hace preocupar también por este tipo de información, eso es lo que realmente me molesta. Usted ve que está con nosotros acá, pero de todas maneras ya no tiene solución, porque siempre sale lo mismo, cosas que no son, aparece, pero es un detalle.